Nuestro se acabó y te arrepentirás de haber puesto en fin al año de amor Si ahora tú te amas, tú te descubrirás que los días son eternos y un día sin fin Y de noche, y de noche, por no sentirte solo recordarás nuestros días felices Recordarás el sol de mis besos y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor?